Hola a todos mis amigos, soy Michael Blanco, director de la Salsa Maduro, un saludo para DJ Oz, sigan gozando con sus mezclas, ahí nada más, Salsa Maduro. Que me quiten la comida, el azúcar y el café, lo único que no quiero es que me quiten café, oigan bien. Lo voy a gritar bien alto y por un alto parlante, me sueltan en un desierto y como por arte de magia, logro salir adelante. Me quiten la comida, el azúcar y el café, lo único que no quiero es que me quiten café, oigan bien. Puede acabarse el camino, puede fallarte la fuerza, puede robarte la idea, pero si queda esperanza, De eso te quieres y alcanza, debe beber la comida, el azúcar y el café, solo avanza, lo único que no quiero es que me quiten café, oigan bien. El destino lo haces tú, lo escribes tú, óyelo bien, el futuro está en tu mente, cree en ti y un día tú te acorrarás de mí, de mí. Pa' que todo salga bien, pa' que todo vaya adelante, le puse cinco giras o de ocho y me limpie con cinco guayabas. Cuando fui a dejarla al río, su bendición me esperaba, y ahora estoy de aquí pa' allá. ¡Oh, cara! Y ahora, y ahora ando, de allá pa' acá, y esto no para, y esto no para, y solo tienes que confiar y luchar por lo que quieres, y que hay cosas buenas pa' este año y también para el que viene, y esa fe que no se pierda, que no se pierda esa fe, y esa sea tu voluntad, que sea tu razón de ser. ¡Y a ir, y a ir, y a ir! ¡Y a ir, y a ir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y a ir, y a ir! ¡Y a ir, y a ir! ¡Y a ir, y a ir! ¡Yo lo que quiero! ¡Cámbiamos! ¡Qué clase papelazo! ¡Papelazo! ¡Qué sé que yo pasé! ¡Qué clase pena pasé! ¡A tuve caminé! ¡Pero al final pa' qué! ¡Caminé desde la barra a Santiago! Atravesando provincias Anduve en llanos Anduve en lomas Y al final de qué sirvió Si Dios amaba la noticia ¡Qué clase papelazo! ¡Qué sé que yo pasé! ¡Anduve caminé! ¡Pero al final pa' qué! La verdad La verdad que yo a esta altura No sé lo que sucedió Pensaba Que era Gavilán Y cuando llegué a su nido Su corazón no era mío Que sé que yo pasé ¡Qué clase lío! Anduve en caminé Pero al final pa' qué! Pero pa' qué me sirvió Mótarme el camión Cogí en la carreta Pedalear la bicicleta Si tú eres malísima Ahora me busco otra Pa' que ocupe tu lugar Pa' qué clase papelazo Que sé que yo pasé Anduve en caminé Pero al final pa' qué ¡Que te lo digan los mayores! ¡Cámbial! ¡Cámbial! Y voy, y voy Voy a decirte la verdad Yo te quise cantar Pero si te hiciste No sé perdonar Cogí la calle Cogí la loma Ahora conoce otras cosas Y tú me manté en unidad Ahora conoce otras cosas Y tú me manté en unidad Ahora conoce otras cosas Y tú me manté en unidad Ahora conoce otras cosas Y tú me manté en unidad Ahora conoce otras cosas Y tú me manté en unidad A veces parece que el mundo se va a acabar Siempre que llueve, escampar Aparece una amenaza y al final no pasa nada Siempre que llueve, escampar Cuando una puerta se cierra, otra se abre por allá Siempre que llueve, escampar Tú te lo pierdes, mamita Tú te lo pierdes, mamá Siempre que llueve, escampar Y es que tú puedes ver a ti, acá Siempre que llueve, escampar Y es que tú puedes ver a ti, acá Siempre que llueve, escampar Que yo no estoy, que yo no estoy pa' tu mala cara Siempre que llueve, escampar Por eso me voy, me voy, ah Pa' la Habana Siempre que llueve, escampar Pero por eso me voy, pa' la Habana Siempre que llueve, escampar Seguro Se maquilla Siempre va a la moda Atómica Ella es para mí Lo más bello que han creado Que ella es mi sueño anhelado Se maquilla Siempre va a la moda Atómica Esa que me estremece De pie a cabeza Sin duda es la única Se maquilla Siempre va a la moda Y es que Atómica Me tiene flotando en el paraíso La que me gusta a mí Se maquilla Y es así Siempre va a la moda Atómica Atómica, Atómica Atómica, Atómica Hacia ella va Pero mira como viene Pero miren como anda Pero que clase de pinta Caramelo y tremenda pinta Ella se pone hooky Y se va pa' la pinta Caramelo y tremenda pinta Y me gusta mi núñuma Para hacerle una entrevista Caramelo y tremenda pinta Ella tiene pipí Tremenda pinta Caramelo y tremenda pinta Ella tiene pipí Tremenda pinta Caramelo y tremenda pinta Oyeró Caramelo y tremenda pinta Caramelo y tremenda pinta No hay que plan puse un salsa mayor Caramelo y tremenda pinta Y donde están las mujeres con tremenda pinta Caramelo y tremenda pinta Y es que se pone, como se pone Caramelo y tremenda pinta Camina como camina, eh, a pasito pum pum Caramelo y tremenda pinta Camina como camina, a pasito pum pum Caramelo y tremenda pinta Tremenda mami, tremenda Caramelo y tremenda pinta Ella tiene pipi, tremenda pinta Caramelo y tremenda pinta Ella tiene pipi, tremenda pinta Tremenda pinta Tremenda pinta Vamos otra vez Tremenda pinta Tremenda pinta Tremenda pinta Tremenda pinta Tremenda pinta Y me voy, tremenda pinta Eso que tú tienes, no se te quita Échate pa' ya que se me va a pegar Mirando la situación, ya tú no tienes solución Eso no lo quitarás Eso que tú tienes, no se te quita Échate pa' ya que se me va a pegar Aunque hagas lo que hagas, como quiera haga Lo tuyo viene redado Eso que tú tienes, no se te quita Échate pa' ya que se me va a pegar Como dice el babalao que tú vienes a hablar Que eso que tú tienes, cualquiera no lo va a quitar Eso que tú tienes, no se te quita Échate pa' ya que se me va a pegar Por una no se equivoca, quipa y bojo Ay, si, areo Eso que tú tienes, no se te quita Limpia, 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 que se me va a pegar ¡Adiós! Eso que tú tienes, no se te quita Échate pa' ya que se me va a pegar Uso boca la opininí Y opininí Ojo, 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 paya, maya Ojo a nicho, pepe, chupajo Uso boca la opininí Uso boca la opininí Ojo, ojo, paya, maya Mami, tú vienes cada semana que contigo no quiero nada Uso boca la opininí Ojo, 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 paya, maya Ella sola fue pa'l monte Se limpió con su iguaraya Y también con vencedor rompe batalla Mira con lo que tiene que hacer lo que dice Orula Pa' que te quireo, go, ireo ma Ireo con ni, ireo chiché Y pueda bailar con la salsa Ay, me está bajando el muerto mi madre ¡Salud! ¡Salud! Que te molé Se fue pa'l monte Se fue pa'l monte Si va a bailar Que va a quedar Con su piso No va a dejar Vamos allá Uno se lleva lo que quiere Otro se lleva lo que sobra Oh, yeah Y uno se lleva lo que quiere Sí, sí Y otro se lleva lo que sobra Lo que quedó Y uno se lleva lo que quiere Dice no Otro se lleva lo que sobra Y yo vivo Casi vestido Y tengo mi película Uno se lleva lo que quiere Mi película Uno se lleva lo que sobra Oye, yo no me piso, yo no me trompo, pero hay que se vuelve loco Por los que yo no me quieren, por los que yo no me quieren Los locos, vamos a zorrar Por los que yo no me quieren, por los que yo no me zorra Vamos allá Por los que yo no me quieren, por los que yo no me zorra Por los que yo no me quieren, por los que yo no me quieren, por los que yo no me zorra Tú te llevas, tú te llevas Lo que sobra Te juro, no te la llevas Lo que sobra Que este mulato te dejas Lo que sobra Que este mulato te dejas Lo que sobra Y busco una jabita pa' que recoja Lo que sobra Y si no tú te movas Lo que sobra Pero no me llena Lo que sobra Dame una vela Dame un tabaco Dame el machete yo nunca me voy Que me voy Pa' lo norte Dame una vela Dame un tabaco Dame el machete yo nunca me voy Pa' lo norte Pa' lo norte Dame una vela Dame un tabaco Dame el machete yo nunca me voy Pa' allá Pa' lo norte Ajá Pa' lo norte Pa' lo norte Llegaron los metales Pa' lo norte Pa' lo norte Pa' lo norte Pa' lo norte Yo digo pa' quien no conozca Que hay Hay quien se hace otra idea Que se me pone a inventar Pero tiene grillos Recolecos Caberitos Que no tengo A la bandera No me metas por instinto Que puedes perder La camisa, el pantalón y el cito Dice Pa' lo norte A la bandera Oye Pa' lo norte A la bandera Oye Pa' lo norte A la bandera De pajíbaro No pasé A la bandera A la bandera A la bandera Camina por el norte Pa' que lo conozca El monte El monte El monte El monte El monte El monte Este es mi monte No podrán escapar El monte El monte El monte El monte El monte El monte Un, dos, tres Ay, ay, ay Coge la cola Como dice Ay, ay, ay Ya tú nos corona Si tú, si tú te la llevaras lejos, por ejemplo para Londres En una noche cualquiera, se le escapara mi nombre Ay, 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 coge la bola Ay, eso yo lo sé Ay, 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 ya tú no coroas Ella, ella te explica, te explica y te explica Por eso mismo después te la explica ¿Tú crees que te la sabes todo? Ay, ahora, ¿cómo te justificas? Ay, 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 coge la bola Ya tú sabes Ay, 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 ya tú no coroas Y lo que tú no sabes es que Yo la salgo bailando, acerrando Coge la bola Con la salsa mayor Ya, coge la bola Coge la bola Ya tú no coroas Escucha, ella o no Dame un break Tú sacas las manos y los pies Con tanta sequera no has podido ver Yo puedo describir cómo te sientes Sí, ah, una relación silente Ponte los lentes Que esto está caliente No eres tú, soy yo El que está en su mente Eso es Un, dos, metal Ja, ja, ja Música Y qué? Ya tú no coroas Corona, corona, corona Con MV Record Ya tú no coroas Ya tú no coroas Y tú verás Tú verás Que esa paloma Corre la bola No, no, no No vuelve a tu paloma Ya tú no coroas Nunca más Ja, 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 ja Corre la bola Ya tú no coroas Y como dicen por ahí Eh Ringando el último y pa' atrás Pa' atrás Corre la bola Camila, cha, cha, cha Que te queda la bola Cuidado no te revales Que mojaste el pavimento Camila, cha, cha Con tu llanto y tu lamento Mamá, qué pena me da Camila, cha, cha Pero necesito un aire Pero yo necesito un refresco Camila, cha, cha Camila, cha, cha Camila, cha, cha Y mueve tu chacachata Camila, cha, cha, cha Dale al músculo ejercicio Pa' que se ponga macizo Camila, cha, cha, cha Pa' que no te me cuides Pa' que la carne no llegue al piso La mitad la más De chacachata De chacachata la más La mitad la más Vamos, vamos, vamos De chacachata La mitad la más De chacachata La mitad la más De chacachata Vaya para que pueda La mitad la más De chacachata Ahí La mitad la más Mike De chacachata Dame piano ¿Qué dices? De chacachata La mitad la más De chacachata La mitad la más De chacachata Camínalo La mitad la más La mitad la más De chacachata La mitad la más Bitita Chacachata La mitad la más Que rico esta esto Camina tu chaca chaca Camina tu chaca chaca Que te queda la mitad la mas Y con la chaca 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 Camina tu chaca chaca que te queda la mitad la mas 1, 2, 1, 2 Ah, bueno, uno que tambien Camine esta selva solo, solo, solo Paquito Ahí esta Puta Tiene que ser un mayor como yo Que tu es pa' que tenga clave Que tu es pa' que cree que sabe Se piensa que tiene clave Engaña y no tiene na' Tiene que ser un mayor como yo No tiene na' Que tu es pa' que tenga clave Unos dicen ser el uno Y otros le siguen la rima Y que se ponen en fase Que tu es pa' que tenga clave Y no saben que yo se Que tu es pa' que tenga clave 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 Ahora bailala, cantala, tarareala Y pon el mundo a bailar Tiene que ser un mayor como yo Que tu es pa' que tenga clave Y 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 que tu es pa' que tenga clave Uno su clave de rumba y otro su clave de sol Yo tengo mi propia clave y esa se llama Mendo El que sabe lo que sabe, sabe que estamos trancados Hay que deser con el candado, si soy quien hace la llave Hay muchos animales y hay que hacerse cargo de esto Como el que coge una parte, yo cojo el resto y separemos por clase Ya que me bote pa' afuera, ahora voy a organizar las cosas en su lugar Cazando todo tipo es fiera Pero lo más importante es la música cubana Si nos unimos las fieras, se va a sobrar la madera Música Que tú no sabes dónde está la venta Una que viene de oyente Que tú no sabes dónde está la venta Te gusta otra que viene de La Habana Que tú no sabes dónde está la venta Oh yeah, de donde quiera que venga Que tú no sabes dónde está la venta Que tú no sabes dónde está la venta Que tú no sabes dónde está la venta Y pa' más Tú ves Pongo a calla y yo Si los santos a mí me quieren Me guían y me acompañan Pongo a calla y yo Por donde quiera que paso Me quitan las telarangas Pongo a calla y yo Me dejan limpiar el camino De cualquier mala influencia Pongo a calla y yo Piango, piango Y no conozco el acaso Pongo a calla y yo Esta es mi música Pongo a calla y yo La que no tiene fronteras La que le va a mi papera Pongo a calla y yo Pongo a calla Yeah, yeah, yeah Una vez tú no está en la calle Y se encuentra Sí La calle a Burua Pongo a calla y yo No estás pa' eso Pongo a calla y yo Y que las paso Yo no quiero Si me voy un poco abruzado Hace ya unos cuantos años Que vengo, vengo cerrado ¿Qué es lo que? Cerrado como un tumbao Que ya lo tengo pegado ¿Qué es lo que? Siento una voz que me dice Y otra voz que le contente ¿Qué es lo que? Y sigamos, que sigamos así La estamos tirando fresca ¿Qué es lo que? Y no fue Combina la cabeza con los pies Son años de sentimiento Sacrificio y mal de mí Para que al pasar del tiempo Alguien me venga a decir Alguien me venga a decir De mi música cubana ¿Qué es lo que? De mi música cubana No, no, no No admito, no admito nada ¿Qué es lo que? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa de qué? Oigan bien ¿Qué es lo que? Yo quiero que me vaya Pa' dos, pa' tres ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ahí ¿Qué es lo que? ¿Y dime dónde? Te cuesta ¿Qué presión? No se te ve Que no se te ve Repórtate Nada que no banque Nada que te ahoga Te cuesta Arriba No se te ve ¿Y si no sabe nada? Te cuesta Nada que no banque Que se compre una canoa Te cuesta ¿Y qué? No se te ve No hay que Repórtate Nada que no banque Jumbo otra vez Nada que no banque Repórtate, repórtate Nada que no banque Repórtate, repórtate Nada que no banque Saca la mano que no te ve Nada que no banque Nadando, paloría Nada que no banque Nadando, paloría, paloría Nada que no banque Repórtate, repórtate Cuando tenía dinero Cómo me perseguía Y ahora que tú arrancas Mi amigo Me llama la policía Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me decía que me amaba Me decía yo por ti me muero Y la única verdad Es que el amor es ciego Que no había otro como yo Pa' hacerla subir al cielo Y que en cuestiones de amor En todo yo era el primero Y que me iba a amar En la buena y en la mala Y ahí tiré, tiré La casa por la ventana Y que me iba a amar Como nadie a mí me amó Y ahora que calles Desgracias saben que Dicen que quién soy yo Cuando tenía dinero Ay, cómo me quería Y ahora que tengo los voces Y ahora que tengo los voces Y yo pelado No se acuerda de que yo existía Yo no me había dinero Cómo me perseguía Y ahora que tú arrancas Si un amigo Me llama la policía Oh, oh, oh ¡Policía! Oh, oh, oh Eso conmigo no va Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me decía que me amaba Me decía yo por ti me muero Y la única verdad Es que el amor es ciego Y que me iba a amar En la buena y en la mala Y ahí tiré ¿Sabes qué? La casa por la ventana Y que me iba a amar Como nadie a mí me amó Y ahora que calles Desgracias saben que Dicen que quién soy yo Cuando tenía dinero Ay, cómo me querías Claro, cualquiera Rebale y cae Y ahora que estoy en baja Te pone pa' esa bobería Cuando tenía dinero Ay, cómo me querías Me decía mentiras Me decía tantas cosas Y al final Era pura hipocresía Cuando tenía dinero Ay, cómo me querías Y el amigo que pensaba Que era amigo De momento se perdió Se fumó Ave María Borrío Cuando tenía dinero Ay, cómo me querías Escúcheme Deja que yo vuelva a tener Que van a sufrir Y me van a conocer No, no, no Ustedes lo que quieren Que yo los invite Y todo eso Me tienen con dinero A mamá Y a mí Ay, cómo me querías Ay, cómo me querías Si un día Si un día no pudiera Yo bailar con tus canciones Y le dije No, 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 no No te preocupes Que aquí pa'l rato Hay cajita Hay cajita Dale que somos mayores Repártelo la alegría Pa' que baile el bailador Dale que somos mayores Porque eso es lo que soy En el cielo su cabeza Dale que somos mayores Y en la tierra soy mayor Dale que somos Dale que somos mayores Somos mayores Dale que somos mayores Somos mayores Dale que somos mayores Ay, mamá Llegaron ya Dale que somos mayores 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 Me enteré que me esperabas y ahora Dale que somos mayores Vengo, vengo jugando a ti Dale que somos mayores Mira como se mueve a todo el mundo Si Dale que somos mayores Mira como se pone el party Dale que somos mayores Mira como se pone el party Dale que somos mayores Cuando llegan los mayores Dale que somos mayores Cuando llegan los mayores Dale que somos mayores Y quítate 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 Que somos mayones Y quítate Que son los mayones Quítate Y que, quítate Que vienen los mayones Que, quíta, quíta ¡Quítate ¡Quítate! 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 ¡Quítate!